Desde las 0 horas del viernes 19 de abril hasta las 17 horas del domingo 21 de abril de 2024, queda prohibida la difusión de cualquier tipo de información dispuesta por las instituciones públicas, así como la difusión de publicidad electoral, opiniones o imágenes en todo tipo de medios de comunicación y medios digitales que induzcan a los electores sobre una posición o preferencia electoral, a excepción de las campañas de información ciudadana que difunde el CNE. En este contexto, el Consejo Nacional Electoral informa a la ciudadanía que el incumplimiento de estas disposiciones será sancionado con la suspensión de la propaganda en el medio de comunicación que las difunda, multas que van desde los 11.500 hasta 117.300 dólares, e inclusive la suspensión del medio de comunicación por seis meses si reincidiera. En este periodo de silencio electoral, las organizaciones políticas y sociales no pueden realizar mítines, concentraciones ni programas de carácter electoral. Durante estos tres días establecidos para el silencio electoral, la ciudadanía podrá reflexionar su voto para acudir a las urnas y pronunciarse sobre las preguntas del referéndum y consulta popular este domingo 21 de abril. Ley seca. Desde el mediodía del viernes 19 de abril hasta el mediodía del lunes 22 de abril de 2024, se prohíbe la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas, es decir, 36 horas antes del día de las elecciones, durante el día de los comicios y 12 horas después. El incumplimiento de esta prohibición será sancionada con una multa equivalente al 50% de una remuneración básica unificada, es decir, 230 dólares. La misma multa se aplicará para quienes ingresen al recinto electoral o se presenten a votar en estado de embriaguez, tal como establece el artículo 291 del Código de la Democracia. El Consejo Nacional Electoral invita a los ecuatorianos a respetar las normas establecidas en la ley electoral vigente, como símbolo de convivencia democrática y a ejercer con responsabilidad su deber ciudadano. El Ecuador que quieres empieza en ti.